Adiós. He grabado este vídeo sin audio del vídeo. Acabáis de ver el fail que acabo de cometer, amigos. Así que, sin spoilearos nada, lo que vais a ver durante todo el vídeo va sin audio de la página. ¿Por qué soy gilipollas? Bueno, os dejo en el vídeo que está crema. Cremísima. ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, amigos! ¡Adiós, a todos! A nuevo vídeo, día perfecto para grabar este vídeo. Porque ayer, no sé si lo habéis visto, pero estuvimos probando el AK-47 arabesco dorado que conseguimos en el último vídeo de CSBRO. Y resulta que, además, este es el último vídeo del mes de CSBRO, a pesar de que hoy es 30 y mañana todavía. Queda día por delante, pero mañana no hay CSBRO. Lo que quiero decir que, recordaros, amigos, que todo el mundo queda depositado durante el mes de agosto, que acaba mañana, con los códigos. ¡Con los códigos que tenéis en la descripción! ¡Con los códigos! Sí, es que se me ha quedado el casco. ¿Qué voy a hacer? Y me gusta que quede perfeccionista. Pues eso, que todo el mundo queda depositado durante el mes de agosto con los códigos que tenéis en la descripción. Tanto el de Welcome Poker, que es la bienvenida para todos aquellos nuevos que os dan un bono de la hostia, pero lleva condiciones, como los que utilizáis el otro bono, que es el del 5%, entráis en sorteo de esto, que sabréis los ganadores principios de septiembre. Así que, pues eso, suerte para todos y, por favor, mayores de 18 años. ¡Todos! No, es que yo tengo 12, pero soy súper maduro. Tú lo que eres es gilipollas. Ya está, alguien te lo tenía que decir. Recordaros que aquellos que vayáis a utilizar el código de Welcome Poker es muy importante que os leáis el bono de bienvenida porque te va a explicar absolutamente todo. Es verdad que te dan pasta, pero vas sujeta a unas condiciones y tienes que jugar cierto tiempo con ese dinero. Dicho esto, podéis depositar con cualquier método de pago, aprovechar los bonos de la descripción y entrar en el sorteo mensual que hago por amor al arte, por apoyarme a mí, no a otro creador, con los códigos que tenéis en la descripción. El mes de septiembre se vendrá gordo. Y ahora bien, nos ponemos en situación. Ayer vídeo jugando con el arabesco dorado, de locos, que estaban guapas, por cierto, con las cuatro pegatinas de oro que sacamos, y 1922 pavos. ¿Qué pasará en el vídeo de mañana? ¿Estaremos jugando con algún arma? No lo sé. Lo que sí que sé es que teníamos, a cambio de esto, teníamos esto, teníamos un Butterfly Knife Factory New con Star Trek gama Doppler. O sea, lo tiene todo. Solo le falta que te hagan un macarrón salaboloñesa, la verdad. Y eso lo hemos cambiado por 1922 pavos. Recordaros, dos cosas. A medida que abréis cajas, os dan brocoins. Los brocoins sirven para abrir cajas completamente gratis, que las tenéis aquí. Que, por cierto, yo puedo abrir una de estas. Me va a dar céntimos o euros. Me va a dar euros. Oye, 450 brocoins, no está mal, ¿eh? Tú lo vas pensando y vas sumando. O sea, lo mínimo que me va a dar es un pavo. Perfecto, un euro. Y ahora esto, puedes meter un upgrade de psicópata perdido. Por precio, oye, oye, o sea, algo barato, ¿no? Algo que diga, hay posibilidades. Ah, si cae, os lo doy. A la gente que ha dejado me gusta ya en el vídeo, os lo doy. Es que esto tan de free, hay que repartir. O sea, cuando cae algo tan gordo de free, se reparte. Y luego tener las misiones donde podéis conseguir también. Paquete de inicio, fáciles. Y ganáis brocoins. Y luego las regulares, que es para la gente que ya va abriendo cajas. Importante recordar. El día de hoy, demasiada pasta. Mirad que siempre me da miedo entrar con tanto dinero, pero hay que empezar a abrir cajas. La de Knife Party últimamente no está tampoco tan graciosa como para abrirla. Aprovechando que tenemos mucha pasta, no va a centrar en cajas que cuesten menos de 20 pavos. Entonces la Western Case va a caer, la Simo va a caer. Cualquiera de todas estas me molaría probar realmente. Tío, la de cuchillos. Aquí yo no sé si se saca algo gordo. Es que tenemos la de caramba y la de bayoneta. Tenemos muchas cajas que podríamos abrir. Voy a probar empezando por la de Globes. Es una caja que realmente a mí me ha dado profit a lo largo de la historia de CS Bro. 100%. Creo que es a la que más profit le ha sacado. ¿Por qué? Porque la he abierto muy pocas veces. Y las pocas veces que la he abierto me ha dado profit. Hoy, contrarresta, la verdad. No me jodas. No me jodas. Racing Green. Racing Green. Ah, es que están tan reventados que no parecen ni esos. Un 59%. No tendría que haber empezado así el vídeo, la verdad. No tendría que haberme vuelto completamente loco. Pero confío plenamente en que va a cambiar y no me va a dar todo. Racing King, ¿qué haces? Ok. Vale, a ver. Dos de cinco. 149,98. 409. Y hemos pagado 395. Le voy a dar otra. Y diréis, ¿por qué? Tío, luego podemos hacer upgrade. Por favor. Es un 59%. Cambia un poco las tornas. ¡Cambia más! Pero esto es increíble. Ya voy palmando una pasta. Esto ya es acojonante. De verdad. Vais a decir, no, se te ha liado un poco. No se me ha liado nada. Literalmente nada. Diréis, ¿por qué? Porque no se me ha liado nada. 378 pavos. Fácil 1 por 2. Si ni siquiera, si lo piensas, no funciona. De hecho, mira, actualizamos la página y aquí lo tenemos. El primero. Perfecto. Voy ganando 100 pavos. Ya está. Fácil y sencillo. El Damascus Steel Factory New. ¿De verdad va a costar tanta pasta? No tiene sentido. Me estoy metiendo una mareada de locos. Vale, esto sé que es profit. Esto sé que no es profit. Esto, sí. Esto sí. 150, 160. ¿Cómo? Un 2 por 177 pavos. Oye. Tranquilo. No sé lo que está pasando. Ni por qué estoy haciendo esto. Os lo prometo. Es como que no puedo parar. Es como no me creo que seas tan mala hija de la gran pedazo de cochina. Ok, unos omega. Vamos, otro, otro. Bro, ¿los omega? ¿Cuánto? Ah, no son los omega. Que lo que mejor me ha dado ha sido una puta mierda. Que lo que mejor me ha dado ha sido una puta mierda. Bro, estoy muy psicópata ahora mismo. O sea, soy capaz. Es que estoy a punto de hacer locuras y llevo nada. O sea, he abierto solamente una caja. Voy a volver a insistir. Esta caja a mí me funcionaba. Y hablo en pasado porque ya no me funciona. Ni de coña me funciona. ¿Has a dar algo bueno ya de una puta vez? Tampoco es para celebrarlo, la verdad. También os digo, estoy buscando la posibilidad de buscar de ese Eagle porque la quiero. La Fennec Fox Factory New. Me apetece un upgrade de esto. Tres, dos, uno. El destino decide. Y no lo voy a mirar. Ya me llevaré luego la sorpresa. Vale, vamos a ir ahora con la de Fadet. Esta es una caja que realmente me ha dado muy mala suerte durante siempre que la he abierto. ¿Qué dices drogas? ¿Ya? Pero si es la una. Chicos, va a haber un día que me levante a las siete. Y diga, tenga que ir a comer. Bueno, ¿cuál es el problema de esta caja? Os lo prometo. Nunca he sacado nada gordo. Nunca. De verdad. O sea, restando que esto, esto, esto y esto suma literalmente un 1%. Tienes luego estas dos que no están del todo mal. Pero es que me parece una salvajada. O sea, como te cagan estas mierdas todo. Yo me echo a llorar. Es una calentada lo que acabo de hacer. Por favor, que no todo sea esa mierda. Vale. Uno. Dos. Doscientos cincuenta y uno. Profit. Nuevecientos sesenta. Y hemos pagado ochocientos setenta y cinco. Vale. Dirás, ¿por qué lo has vendido? No lo he pensado. Me he ido del tirón. Ok. La FADED me mola. La Doppler. Exactamente lo mismo. Pero aquí tienes. Es que esta ya es psicopatía. Loco del tirón. Aquí tienes. Literalmente un treinta por ciento de quedarte más o menos igual. Literalmente. Diréis, bueno, a ver, son quince pavos ya. Pero quince pavos de ciento cincuenta es un diez por ciento. Lo afirmo. Palmar un diez por ciento. Pero es que luego tienes uno coma ocho, uno coma ocho, uno coma dos, cero coma nueve, cero coma nueve y tienes un cincuenta y ocho por ciento de comerte una polla. Por favor, que no todos sean Glock ni la navaja. Ni Glock ni navaja, por favor. Glock, Glock, Navaja, Bowie. Vale, el Bowie son doscientos sesenta y ocho. Cuatrocientos cincuenta de hostia. Es una estampada de locos. ¿Por qué le he dado otra vez? Si es una puta estampada, por favor, no me des otra Glock. Ah, vamos, Calambito. Novecientos treinta y ocho clonchámenes. Y dos cuchillos que prácticamente recuperamos. Voy ganando, o sea, este vídeo es lo más surreal que yo he vivido en mi vida. Literalmente es lo más surreal que yo he vivido en mi vida. Va a caer cien por cien. Por cierto, la FNF Fox, yo había hecho un Ugreen y ni siquiera lo había mirado. Y la hemos ganado. ¿No tenéis como la sensación de que parece que voy hiperfumado y que no me estoy enterando de nada? Hiperfumado. Perfumado. Refrenando. Se va a pasar, ¿verdad? Estas son las que más duelen de la vida. Os lo digo de verdad. Vamos a hacer una cosa. Antes de que sea tarde, amigos. Antes de que sea tarde. Mírate esto. Acá está. ¿Cómo te quedas? Así. De la nada. Ya no pierdo todo. Eso es importante. Vale, hemos dicho que cien pavos un por cinco estaba bien. Setenta y nueve. Era así. Ciento cinco. ¿Ya? Pues no me da tiempo ni siquiera hablar. Aceptar oferta. Venga. He visto el Flint Knight Marvel Fade que me había gustado mucho, sinceramente. No me importaría en absoluto intentarlo pillar. Eh, también te digo. Llega el momento en el que me vuelvo completamente loco y al final le voy a dar por cansancio. Hemos dicho que era izquierda. Aquí está. No, no era este pelotudo. Pero me da igual porque nos lo va a dar. Patina, por favor. Otra que se va a quedar al setenta y cinco. No me lo puedo creer. Setenta y cinco por ciento. Vale. Cada upgrade que palme me saco una. Esto funciona así. Me retiro otra. Es cuestión de asegurar. Retiramos. Llevan dos. Vamos a pillar esto, esto y esto. Y vamos a hacer otro por cinco. Este ya es calentada. Ya nos vamos a setecientos pavos. Pero si cae recuperaríamos todo y ganaríamos. Me he sacado literalmente setecientos pavos. Por favor. Se va a pasar, ¿verdad? Se va a pasar. Derecha. Oh my god. Vale. Segunda Fene Fox. Confirmamos contenido. Aceptamos oferta. Ok. Con cuatro pegatinas de Fnatic. Está guapa. Me gusta. ¿Y qué hacemos con esta? Se me ha sacado setecientos. Tenemos mil. Esto tendría que convertirlo literalmente en mil trescientos para quedarme igual. Voy a amar a Mario. Mario es un poco psicópata. Espérate. Voy a amar a Mario. Chicos, tener editor para esto. Qué falta de respeto. De verdad. Hola, chiquito. Te pongo en situación, ¿vale? Es importante. Tenía dos mil pavos. Me he sacado una skin de setecientos. Me quedan trescientos. Voy palmando mil. Puedo hacer un upgrade de esos trescientos a algo de mil trescientos. Es un veinticinco por ciento. Sí. Izquierda o derecha. Pues... El último no ha caído. Hostia, no me jodas, tío. En serio. Es que funciona así. Vale, dame un segundo. No, no. Si funciona así, yo te nomino, de verdad. Actualizaciones. El último. Yo le he metido un diecisiete coma ocho por ciento. Y ha caído en pérdida. Compruebo. El último ha caído a la izquierda. Al setenta y cinco por ciento. Pues ahí mismo. ¿A la izquierda? Sí, sí, sí. Es que la repite. No, no. Es que es Tese, bro. No, no. Es que es Tese, bro. Vale, me gusta. Le he dado. Neylands, te cuelgo. Te mando foto ahora. Oh, my fucking God. Patina, por favor. Patina, por favor. Patina. Let's fucking go. Vídeo de free. Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo. Recordaros que hoy es el último vídeo de Cesebro del mes. Es día treinta. Es verdad que todavía queda mañana. Si estáis viendo el vídeo mañana, no os rayéis. Y además, si lo estáis viendo en septiembre, tampoco os rayéis porque todos los que depositéis en septiembre habrá otro sorteo para septiembre. Y no sé si va a ser del mismo rollo. Así que espero que os haya gustado un montón el vídeo. He respirado tranquilo, de verdad. Este vídeo lo necesitaba. Llevamos varios vídeos de mucha locura. Podríamos habernos ido literalmente con cero. Recordaros, amigos, que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Cesebro, dos códigos, uno para nuevos, uno para antiguos. Y todos entráis en el sorteo de esto, que por cierto, acaba mañana. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!